El Maestro está aquí, el Maestro está aquí y te llama Santo sea tu nombre, Señor Venga a nosotros tu reino del amor y la unidad El Maestro está aquí, el Maestro está aquí y te llama El Maestro está aquí, el Maestro está aquí y te llama Queremos hacer la voluntad de Dios Padre Haz que siempre confiemos en su providencia El Maestro está aquí, el Maestro está aquí y te llama El Maestro está aquí, el Maestro está aquí y te llama Haz que perdonemos de corazón Fortalecenos ante nuestra debilidad Libranos de toda maldad El Maestro está aquí, el Maestro está aquí y te llama El Maestro está aquí, el Maestro está aquí y te llama Gracias por todo, Señor Gracias por tu paz y compasión Gracias por estar aquí, el Maestro está aquí, el Maestro está aquí y te llama El Maestro está aquí, el Maestro está aquí y te llama Gracias por estar aquí, el Maestro está aquí y te llama El Maestro está aquí, el Maestro está aquí y te llama